Música Mira amiga, ¿qué tal te caería este? Brutal, digo, o este Que fuerte Oigan, hay que checar lo que nos han puesto en Twitter ¿No? De hecho, el otro día estaba checando Y nos enviaron un mensaje de que no podían ver nuestros videos ¿Cómo? O sea, como que le pones en el modo restricción Y ya no hay videos nuestros Neta, a ver, chécalo Pon el modo restricción Como que algo está pasando El modo restringido oculta los videos Que puedan incluir contenido inapropiado Denunciado por usuarios y otras señales ¡Ay no! Esta sección está vacía ¿Cómo? O sea, no existimos ya O sea, para YouTube somos inapropiados Güey, para YouTube, deja tú Para YouTube ya no existimos Punto O sea, que no inapropiado es violencia Pornografía Digo, somos muy sexys Pero... ¿Tampoco somos inapropiados? ¿Quién decide lo que es inapropiado y lo que no? Hay videos donde ni siquiera tocamos el tema gay o sexual Güey, por ejemplo El video con Paris Hilton, güey ¿Qué tiene de inapropiado? El video con Melinda ¿Qué tiene de inapropiado? ¿Puedo creer esto? O sea, para empezar ¿Nosotros qué tenemos de gays? ¿Ustedes nos ven muy gays? O sea... No, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo No vamos a dejar de hacer contenido para YouTube Tenemos que dejar de ser gays, Miki ¿Por qué? ¿Tengo una idea? ¿Por qué no le preguntamos a alguien que no sea gay? Necesitamos tu ayuda, Daz Necesitamos que nos ayudes a una cuestión que nos acaba de pasar Es que YouTube nos está censurando Entonces tenemos que dejar de ser gays, Daz Sí, tú que eres novia de uno de los heterosexuales Más heterosexuales de YouTube ¡Hola! Necesitamos un consejo Un paso para dejar de ser homosexual Ajá Es puñarte con cloro y jabón sote Porque eso quita cualquier suciedad del cuerpo Lavar bien tus partes íntimas con jabón sote Después de que tengo sexo con Daz Y yo me lavo muy fuerte con jabón sote y cloro en 20 Ok, también son 10 padres nuestros Y 15 aves marías, amiguitos ¿Por qué no le piden a una de esas amigas putas? Pues todos tenemos, ¿no? Una de esas amigas putas Pues que les haga el favor ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¿Sabes qué? Yo creo que yo me quedo con el jabón sote y el cloro Igual y podemos tomar box o algo Pues igual, ¿tú crees que si tomáramos box o algo? Una clase así, ¿se nos quitaría? ¿Qué? Puede ser Puede ser Igual si no te lo agitan, por lo menos te dejan más pendejo y ya ¡Sí! Todo lo vamos a intentar, amigos ¡Un beso! ¡Mil gracias, chicos! Tengo otro amigo heterosexual Le voy a escribir a Luisito Rey Seguramente él nos puede decir ¿Qué vamos a hacer? A ver Güey, me mando un video ¿Qué onda, David? Oye, pues está difícil que así de buenas a primeras dejes de ser gay Yo te aconsejaría a lo mejor ver películas de Mario Almada, de Arnold Schwarzenegger Las de Rocky y Rambo son muy buenas para hacerte más hombre Podría ayudar Suerte, güey Pero eso sí no se quita Te lo digo por experiencia Hola, muy buenas tardes Mira, lo que pasa es que estoy interesado en sus cursos para dejar de ser gay Y la verdad, quiero tener una vida más sencilla ¿Y ahorita, este, cómo se integró de nosotros? Por internet, busqué cursos para dejar de ser gay Mira, nos manejamos por entrevista ¿Y puedes hoy en la noche? A las nueve Va, a las nueve está bien Me parece muy bien ¿Cuál es tu nombre? Santiago Vale Vale Ahí nos vemos Nos vemos al ratito Un beso Ay, ya no quiero ser gay Gracias O sea, no puedo no seguir siendo gay O sea, qué oso No mames Ya estoy harto de que me censure YouTube O sea, basta de la censura Basta de la homosexualidad Deja tú Oye ¿Tú crees que si tengo Si el terapeuta del gays Me haga que me quite las extensiones de pestañas? Sí No, porque se te ven súper naturales No puedo ser heterosexual Y tener extensiones de pestañas Todo Carita lavada ¿Qué? No, ya no quiero dejar de ser gay ¿Cómo? ¿Cómo que la carita lavada? No, amiga Hola Buenas ¿Ustedes qué hacen aquí? ¿Aquí son las clases de box? No ¿El box es de qué lado? Aquí pura lucha Para hombres Ah, justo Justo venimos a eso El problema es que nosotros somos youtubers Y nos están censurando el canal por ser gays Entonces queremos saber si tal vez ustedes nos pueden enseñar A ser hombres machos Para no ser inapropiados para youtube ¡Unas luchitas! Pues esa ropita no les va a servir ¿No? No, no, no Quieren entrenar Vaya de cambio ¡Ay! Nos tenemos que cambiar Bueno, pues Ya estamos Ya estamos listos, profesor Pues lo primero que se va a hacer es condición física Es indispensable para la lucha libre Después vamos a ir a lo que es el tombling Unas bases de lucha libre Para que vean que esto no es cualquier cosa Ok Para que vean que aquí un luchador no se hace en un día ni en tres meses Perfecto ¿Tú crees que los zapatos de Mickey están adecuados para...? Deja tú ¿En qué momento nos ponemos el nombre? ¿Qué nombre? ¿Qué nombre me pondrían? Tiene que ser un nombre de machos Como de que... A ti me pondría la Madonna No, tiene que ser de hombres No, la Madonna El huracán, este... El fenómeno del niño El fenómeno del niño ¿Vamos a hablar de los pierrotazos? No, ¿qué es eso? No, ya... ¡Oh! ¿Y sigue? No, pasos ¡Cámonos! ¡Cámonos! ¡Es amiga! ¡Es amiga! ¡Corre! 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 Nos dimos cuenta que los deportes No tienen nada que ver con ser gay Pero ahora Mickey nos sugirió Que fuéramos ¿A dónde? En donde voy a hacer ejercicio Resultó que hay una sanadora Shamánica Capaz si ella nos puede ayudar A dejar de ser gays Bueno, estamos aquí ya con la sanadora Que está aquí frente a nosotros Por obvias razones No podemos revelar su identidad Queremos saber Si hay alguna forma Como de sacar todo esto Y que regresemos al camino De la heterosexualidad ¿Ustedes creen que regresar Al camino del bien Es así como que me meto En el sombrero del mago Y salgo hecho conejo? Ya no conejita de Playboy, ¿no? Ojalá Pues eso es lo que andamos En la búsqueda Y sin embargo Se dieron cuenta Que ustedes están en ese camino Y para ustedes Puede ser el camino correcto ¿Te sientes a gusto como eres? Pues yo sí Yo súper a gusto Así que ¿Te sientes a gusto como eres? Sí ¿Te sientes a gusto? Uy, agustísimo No aguanto lo a gusto Cuando tú estás a gusto Con tu sexualidad Estás a gusto Con tu manera de ser Estás a gusto Con tu manera de verte Estás en el camino correcto Al estar con una sanadora Es el empezar a sacar Así como abrir un pozo Y meter una excavadora Y sacar todo el lodo Que está adentro Entonces Pero eso le pasa A cualquier gente A cualquier persona Que heterosexual, homosexual O sea, tú más bien Nos puedes ayudar A estar bien con nosotros A curar heridas A curar heridas Más que nuestra sexualidad Claro, claro Chicos, entonces Creo que aquí No nos pueden ayudar Sosli, yo sé que Creo que nos puedes ayudar De muchas formas De muchas formas Pero creo que no nos puedes ayudar A cambiar nuestra sexualidad Así que Felices No, es que el cambiar El cambiar no es de que me cambie de ropa El cambiar es que yo Me sienta bien conmigo mismo Porque te voy a cambiar De algo que te sientes bien Felices, conscientes, equilibrados Armonizados Y despojados Tan, tan Gracias Muchísimas gracias Gracias Por tu tiempo Y por tus consejos Sí Esta noche Hemos estado todo el día Tratando De dejar de ser gays ¿Verdad Luis? Estamos aquí Sí Es que ahorita Vamos a ir con un chavo De una terapia de conversión Pero no creo que lo podamos grabar Entonces vamos a tener que hacer Cámara escondida Tengo miedo Tengo mucho miedo Entonces Miki nos va a apoyar Con la cámara escondida Entonces se puso Cambio de look ¿Qué tal si nos cancha? Estoy más discreta Me cambié de peluca Se puso una peluquita Para más discreta Sí, para verme Como más discreta Más chavita normal Siento que nos va a cachar el pastor Yo también Sabéis que tengo mil miedo Luis Que de repente agarre Y se encabrone Güey Ya estamos aquí Estoy cagado de miedo Estamos aquí a media cuadra De donde va a ser La situación esta Y Miki va a entrar antes Miki va a llegar de incógnito Porque viene por supuesto En pelito negro En discreta En chavito del centro En discreta Entonces bueno Ya voy para allá Dese no suerte Ay amiga Ahorita nos vemos Egresados del CAE Nos pusimos a cura contigo Porque Buscando este Y nos llamó un poco la atención Entonces queríamos como preguntarte Como de qué va Qué tan serio es Qué Yo creo que lo serio es La decisión que ustedes tomen Miren así como ustedes llegan Alguna vez yo llegué Yo estuve mucho tiempo en terapia En terapia Con psicólogos Que me decían Acéptate Y tal parecía que yo decía Ya me acepté Ah pues aquí termina nuestro trabajo ¿No? Y este Y tú vive como quieras vivir ¿No? Este Eran respuestas Que no me satisfacían Yo decía ¿Cómo? ¿Qué más? Llegué a buscar incluso Hasta terapia de psiquiatría O sea Con pastillas y así La verdad Estuve medicado mucho tiempo El tema no era esto De esta preferencia Sino el tema era Una depresión profunda Yo lo vi en una revista En donde vi un anuncio Venía un anuncio Hace muy chiquito Donde decía Pero personas Que viven situaciones De inflexión Del mismo sexo Es lo único que decía Este trabajo Este grupo trabaja Por dar un acompañamiento Trabajamos Por cinco metas Que son finalmente Pues El llevar una vida católica ¿No? Que hay que aprender A relacionarnos Cuesta mucho Si me dijo Cuesta mucho O sea Porque De entrada No a mucha gente Le agrada Estar contra alguien ¿No? Que vive esta situación ¿No? Mi intención es que aprendas A relacionarte Con los hombres Porque no has sabido Relacionarte con ellos Yo tengo una relación Con las mujeres Yo tengo una relación De amigas ¿No? Y en especial Señoras gordas Ah porque con las mujeres gordas Yo me identificaba Porque decía Soy como mi mamá Que me protege Y que no me puede hacer daño ¿No? Y muchas veces La masturbación Yo la veía como Como un momento de ansiedad Tan fuerte en mi vida ¿No? Si me hicieron enojada Iba y me masturbaba Si no estaba a gusto Iba y me masturbaba Si cualquier cosa No me salía bien Iba y me masturbaba Para mí Era como la salida Oye Y solo es como De adicción sexual O también tiene que ver Con tu forma de ser O sea Yo por ejemplo Que soy tan Tan amanderado O sea Es como también Un grupo trabajaría Eso conmigo O sea Que me hicieron las pesitas Esa es decisión tuya Pues regresando al tema Que lo que decías De que la homosexualidad Está aquí Porque eso me quedó muy Pues entonces Todo eso que nos han venido Diciendo como De que así se nace Y eso Tú consideras Que no No es cierto Es una cuestión Que la han llevado Ya hasta la política Donde Hay una intención De fondo Y de lo que De género Es decir Los derechos De la mujer Los derechos De la diversidad sexual Y todo esto Pero ¿Cuál es la intención? La intención Es precisamente Evitar que se siga Reproduciendo a la humanidad Ya te marcaremos Si queremos Asistir a alguna reunión Esto fue una cosa Quiero decirles Que muy fuerte Epis Muy fuerte Yo sentí que en algún momento Me iba a cachar Nos iba a cachar Y nos iba a decir así Como de que ¿Por qué me están grabando? O algo No sé Yo ya no El celular que estaba grabando Con el audio Lo ponía así Como que Lo arrimabas a él No sé No estoy muy de acuerdo Con varias de las cosas Sinceramente Entonces Pero pues cada quien No creo que sea lo mío Sí, yo tampoco Sí O sea La abstinencia Chiquis No Chiquis El hecho de que digan Los derechos de las mujeres Y los derechos gays Son para que no haya gente En el mundo ya Para que no nos reproduzcamos Sí Que es una consiguiación Sí que pues Entonces nos deberían dar Más derechos Mi amor Como en tu video Se me hace que Es así Estas conspiraciones Reptilianas Reptilianas Hay que preguntarle a Caja Fresca ¿Qué opina de esta conspiración? Y la verdad Estamos muy tristes Con este nuevo filtro De YouTube Porque no tiene nada Que ver Violencia Con contenido explícito Con este Malas palabras Con ser Abiertamente Parte de la comunidad Tlgbd Y o sea Aunque puede no gustarte Los Jonas Vloggers O cualquier otro canal gay Pues es una voz necesaria Y el hecho de que YouTube La esté censurando Literal De que ya no exista Es como le estás negando A todas estas personas Que están buscando Como que ver Que referencias de O sea Que más hay en el mundo Quiero pensar Que todo fue un malentendido Un error En el sistema Muy mal Muy mal YouTube Ahora sí Que nos manearan Todo el canal No La verdad Y usted Señora bonita en casa No le ponga El modo restringido A YouTube Y aparte Que le den Suscribirse al canal Y aparte Que digan No a la censura Y compartan este video Si ustedes también apoyan Que ustedes creen Que esté mal Este tipo de censura Compartan este video No sé Tweeten Pongan en los comentarios La verdad Es que nos interesa mucho Saber su opinión Y pues nada No se olviden de seguirnos En todas nuestras redes sociales Los queremos muchísimo Nos vemos En el siguiente video Bebé Entonces En la siguiente Si no nos censuran A ver si nos censuran Este video ¿Verdad? ¿Verdad? No se olviden de seguirnos En la siguiente video ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias.